Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en la franja horaria que me estéis viendo Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube Y hoy hace mucho frío y estoy ya con la sudadera puesta en el curro porque Guau, chaval, que frío que hace, tengo las orejas, las manos, todo He puesto a calentar un poquito la oficina porque hace mucho, mucho, mucho frío Y no me quiero volver a poner mala, mala que soy Y eso, veo que, oh my goodness, resulta que tengo un 3% de batería, no me lo puedo creer Fíjate que pensé que había visto que tenía un cuarenta y tantos por ciento de batería ¿Qué narices has visto tú, Maika? Entre que tengo poca batería, pero la cámara está como la dueña, con poca batería ¿Tú también estás sin poca batería? Está encima del pub, maullando para que yo me siente, vaya a ponerse encima mío y que me ponga la manta Muy importante la manta, en toda esta ecuación me tengo que poner la manta Además que me va a venir de perlas para mi estómago porque estoy en ese momento del mes que todas las mujeres Le tenemos un asquirri Por, ay, hay que estar orgullosa, hay que estar feliz Que yo no soy un anuncio de compresas ni tampones ¿Ok? ¿Ok? Entonces, a mí la regla no es como los anuncios de compresas, no voy cantando y bailando por las nubes Qué chorradas esas Pero bueno, os voy a poner a cargar un poquito la pila, mientras que yo me cargo la pila Y os sigo contando Porque está siendo un día un poco... Por, por, porque ha venido la señora Vale, me pongo en el sillón ¿Quieres algo más? ¿Te sirvo un café? ¿Un poquito de latita? ¿Algo? ¿Te sirvo? ¿Algo más? A mandar Que para eso estamos, señora Gabriela ¡Tachán! Estamos a domingo Por fin me he levantado cuando me ha dado la gana Que, uff, que hacía falta Ya hacía falta un día de estos de levantarme Cuando a mí se me pone del puetanillo Porque, claro, como me han cambiado el horario Como me han cambiado el horario Resulta que ahora Pues... Jolinas Que lo noto Es que hay días Tres días a la semana Que me levanto a las cinco de la mañana Dos días que me levanto a las seis de la mañana Y un día Que son los sábados Que me levanto a las siete de la mañana Y si eso le sumas Que la semana pasada He estado con los síntomas premenstruales He hecho un frío del carajo Yo tenía el termómetro del cuerpo mío Estaba... Como buena mujer premenstrual Estaba... Estropeado Estropeado No voy a decir palabrotas Porque después viene el YouTube Y me hace... ¡Zas! ¡Zas! ¡Toma la casito! Bueno, me lo va a hacer A partir del 20 de febrero Pero bueno Da igual Que es un tema que... Ya os hablaré en un vídeo Aparte de esta semana que voy a grabar Porque como el vlog del fin de semana No está dando muchísimo de sí Yo lo siento porque es invierno No estamos haciendo grandes cosas Y... Y me da pena Pero es que... Es que hace muchísimo frío Este invierno está siendo para nosotros El más duro Pero con... Diferencia O sea, estamos hablando de que igual Este invierno ya ha nevado ¿Cuántas veces, Pache? Cuatro o cinco veces Ya Cuatro o cinco veces Hombre, no son nevadas de estas De que te llegan por la rodilla Pero el frío que hace Es que es inmenso Y la humedad de aquí No es tanto el frío Más que la humedad La humedad es horrorosa Porque todos los días está lloviendo Todos los días Y tal Y ha habido ya como cinco nevadas No grandes nevadas Pero esa humedad Es que te cala Te cala dentro Y es... ¡Uff! Yo desde que la... Esta semana He estado arrastrando todavía El gripazo de la anterior Entonces es como... Las siete plagas de Egipto Me han invadido Y hoy domingo Os voy a publicar El vídeo de los regalitos Y las primeras rebajas Que he comprado Espero que os haya gustado mucho Si Youtube No me hace el zasca zasca Os dejaré por aquí La tarjetita de información O ver el vídeo anterior Que... Que está publicado Antes que este También os quiero decir Que... Que muchísimas gracias Por las últimas personas Que os habéis unido al canal Que... Es un placer Teneros en mi canal Que cualquier pregunta Que tengáis Cualquier cosa Ya sabéis Escribírmela El canal va a cambiar Porque os digo Que ya tengo planeado Ya tengo una lista De cosas que quiero hacer Para el canal Ya sabéis Que este canal Es mixto No es un... No es 100% temático A una cosa No Tengo previsto también Porque llevo esta semana Con entrenadora personal Y... Posiblemente que os grabe Mi evolución del entrenamiento Y... Y todo eso Pero... Lo que... Lo que me ha puesto a mí La entrenadora Es para... Para mi cuerpo Para lo que yo necesito Y tal y cual La verdad es que Tener un entrenador personal Me he dado cuenta Que... Te ayuda muchísimo Yo era muy ignorante Yo pensaba que lo estaba haciendo... Pensaba que él lo estaba haciendo bien Y no estaba haciendo bien Nada Ahí están las pruebas De que llevo bastante tiempo En el gimnasio Y al principio Sí que había bajado Pero me he estancado Y no hay manera Y no hay como tener Y aquí en... Y aquí en... Y aquí en... UK Aquí en Inglaterra Si tú vas a un gimnasio La persona que está en el gimnasio No te guía lo que tienes que hacer Como en España Aquí lo tienes que pagar Aquí todo se paga Aquí todo se paga Si quieres que te digan Qué ejercicios corresponde A tu tipo de cuerpo Qué es lo que tal Págalo Aquí es todo pagando Y ya está Pero bueno... Y eso os contaré Os he puesto así un poquito Al día De todo Entrenador personal También seguiré con el tema De los vídeos Del tarot Y cositas De esas Y tal Un poquito de todo Ya sabéis que mi canal Es un poquito a... A lo que soy yo Ni más ni menos Es mi vida Por eso se llama My Calif Entonces yo os voy a presentar Todo lo que conlleva Y todo lo que representa Lo que yo soy Ni más ni menos Entonces también hay un poquito De belleza Que en la sección de belleza Voy a meter Lo de mi gimnasio Porque la mayor belleza Es estar sano No solamente el maquillaje Da igual que te eches un Con... Puta ahí En... Que... En la cara de maquillaje Estupendo y maravilloso Si por dentro Estás hecho una cacagorruta De... De perro Entonces pues no merece la pena Entonces es mejor estar De dentro para afuera Chicos Siempre De dentro para afuera Y os lo dice Una mujer De mi tamaño Por si... También os tengo que decir Que... El tema de los... Ovarios También os lo voy a comentar Eh... También voy a hacer Una lista de reproducción Del tema de lo de los ovarios Poliquísticos Porque... Yo... Me he estado informando Por... Por Youtube Por internet Y a no ser que sea Un blog médico Yo veo que hay mucha ignorancia Sobre este tema Y también me gustaría Hablarlo Para las chicas Que tengo... Para las chicas Que estén en mi situación Que es lo que deben de hacer Y mis recomendaciones Para hacer Por mi experiencia Porque después de 34 años La experiencia Me avala Porque veo mucha ignorancia En Youtube Yo lo siento mucho Pero veo mucha ignorancia Veo muchas cosas Que yo... Me quedo así Ojo a plática Ojo plática Como se diga ¿Sabéis? Y bueno Después de esta Súper mega charla Voy a seguir con mi domingo Fijaros como está nevando Tanto el jardín Nuestro Como Íbamos a hacer algo Pero ese algo Ya no va a suceder Porque Ha empezado a nevar A Pachi No le apetece conducir En estas condiciones Y me parece muy lógico Ya es suficiente Que va a tener que conducir Mañana Con lo que venga Con lo que venga Habrá que Cogerlo como sea Y ya está Y... Nos vamos a quedar en casa Yo voy a aprovechar Para terminar de hacer Porque el vídeo Ya lo he subido a Youtube Y me hace falta Poner unas cosas La cajita de información Y todo eso Mis redes sociales Y tal y cual Y... Y hacerla Miniatura Que no tengo ni idea Es lo que más Me está costando En este vídeo Bueno En casi todos los vídeos Me cuesta mucho La miniatura Pero el de este Es que He hecho dos No me han gustado nada Las he borrado No sé Ya... Ya os... Ya cuando veáis este vídeo Ya habrá Ya habrá sucedido Y tal Y a ver qué miniatura Pongo Además de Todo eso Estoy ahí Que me voy a sentar Me voy a poner a estudiar Porque hoy es el día propicio Para estudiar Si la luz me acompaña Grabaré otro vídeo Que tengo pensamiento A ceros Y... Y nada Tranquilidad Y buenos alimentos ¿Por qué no quedan de otra? ¿Qué se le va a hacer? Me acabo de echar La... La mascarilla esta Que probé El último día Hoy lo siento Por acercar Tanto me odio La mascarilla esta De barro Que es... Que es limpiadora Porque después me quiero aplicarla Últimamente tengo la piel muy seca Por el clima que está haciendo Tan sumamente frío Y... Me voy a... Me he aplicado esta mascarilla De barro Que es limpiadora Me... Supuestamente esto Para hacer que Limpia En profundidad La... La cara Porque me quiero poner Ay... Espera Ole Ole Y me quiero poner Después La otra mascarilla Porque esta es Limpiadora Limpiadora Y purificadora Y... Original mascarilla Supuestamente trae A ver Trae un montón De... De cosas Y tal Digo bueno Pues vamos a probar A ver Y... Y me funcionó muy bien La última vez Y la quiero Para... Limpiar los poros Después os enseño La otra mascarilla Cuando me quite esta Os enseño la otra Aquí estoy guapa Bella Bellísima Jojojojojojo Chuan Ya me he aclarado Porque ya me empezaba A tirar y a picar Y la verdad Que queda la cara Súper, súper suave Y se nota Jugosita Bueno Jugosita No Limpia Tasto Bastante Bastante Limpio A ver si me da tiempo A ponerme La de... La otra Que quiero O igual me dejo así La piel No sé No sé Porque me quería echar La de barro La que os he enseñado Y... 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 Esperad Que saco el cajón De... Me tengo las mascarillas Y esta Para que coja bien La de... La de colaje No me quería echar Pero es que son Entre 15 y 20 minutos No sé qué hacer No sé qué hacer Chicos Y tengo ahí La sabana secando Para mañana Mudar La cama Pero... Tengo la piel Me ha quedado Súper bien Le falta hidratación Y es que no tengo Me voy a tener que hacer Con un serum Me voy a tener que coger serum Y crema Porque la... La nivea Ya no me hace tanto Como me hacía Y tengo que meterle Ahí un refuerzo A esta piel Porque se me está quedando Muy, muy, muy seca Algo, algo haré Al final no me he hecho La otra mascarilla No me ha dado tiempo Habría tenido tiempo A lo largo de la tarde Pero pensé Que me iba a dar tiempo Y al final No me ha dado tiempo Pero bueno De igual Me la hago el fin de semana Que viene Me vuelvo a hacer Esta pedazo de limpieza Que me ha quedado La piel súper bien Pero necesito Echarme ahora mismo La poca crema hidratante Que me queda Y me voy A la gama Chicos Estoy muerta Este vídeo Va a ser Un poquito largo Lo sé Lo sé Chicos Porque la verdad Que el fin de semana Ha sido corto Pero intensito Para mi Y como Bueno Y Y ya se está Deshaciendo la nieve Y mañana Hay que ir a trabajar No sé si voy a tener Que ir en botas No sé si va a haber Capa de hielo Que mañana es lunes No Y me levanto A las 5 de la mañana Entonces Os dejo Ya Me voy A la cama Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que yo siempre Todos los vídeos Los hago Enseñándoos Lo Lo que a mí me gustaría ver A mí me parecen Interesantes A mí me pare A mí me gustan Mucho los vídeos Sí sé que voy a meter Muchas más cosas En el canal Pero como todo Tengo que tener tiempo Y es Entre que terminé El año Estuve de vacaciones Y después ahora Me puse enferma Después de mis vacaciones Y volver al trabajo El cambio de horario ¡Bum! Ya sabéis Pero Me encantaría Me encantaría Saber Que os apetece ver En vídeos próximos Os he hablado Muchos temas A lo largo De este Pupurrí De fin de semana Lo que sea Me lo dejáis En comentarios Que yo os respondo Por cierto Toda esa gente nueva Que se ha apuntado Al canal Que se ha suscrito Al canal Por favor Presentaros Decirme Desde dónde me veis Que me da muchísima curiosidad Y nos vemos En el siguiente vídeo Darles muchos likes Compartir por todas Vuestras redes sociales Por aquí Si Youtube Me permite Os dejaré Mi anterior vídeo Una bolita Una bolita Para que os suscribáis Una burbujita Para que os suscribáis Y nos vemos En el siguiente vídeo See you tomorrow